Estoy muy enfocada en que yo como maestra, que la niñez reciba una educación de calidad. Uno de mis ejes es la educación, pero quiero que en estas localidades lejanas que estoy recorriendo y veo la necesidad de que ya no quiero que existan estas escuelas de palito. Entonces yo quiero ya que estos niños ya reciban una educación de calidad en el sentido de que tengan un lugar más apropiado para sus estudios, para su preparación. ¿A qué voy con esto? De que la escuela ya sea de un material, en mejores condiciones. ¿Por qué no hacer escuelas ya de material reciclable y que ya no existan estas escuelas de palitos? Entonces así el niño está en mejor condiciones de recibir un aprendizaje en una mejor comunidad y creo que se va a enfocar mejor a sus estudios. La gente me ha aceptado muy bien a mí, estoy dando a conocer el partido, el partido es Redes Sociales Progresistas, RCP. Es un partido nuevo, es una gente nueva, somos gente nueva, gente preparada, gente con alguna profesión, la mayoría que estamos integrando este partido. La gente me ha respondido muy bien, escuchan que no son los mismos partidos políticos, que somos partidos diferentes, que viene gente diferente. Entonces ha existido una bonita aceptación. Las mujeres sobre todo se identifican conmigo, ¿por qué? Porque dicen que apuestan por la mujer, que ya la mujer también esté comprometida hacia un cargo de gobierno y eso les impulsa a ellas, las motiva a ver a otras mujeres que estamos participando en la política. Mi suplente es la señora Azucena Arroyo, ella está con otra parte de la estructura, pero ahorita me vine y quise venir yo solita para que también la gente viera que soy ciudadana, que soy muy sencilla, soy humilde y que sí, uno se expone, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienes representando un partido, eres candidata. Pero primero Dios, que todo salga bien y que me vean como soy. Simple, sencilla, igual que todos ustedes, igual que todos de aquí de Copándaro. Yo más que nada les pido que ese 6 de junio nos favorezca con su voto, que voltee a ver RCP, Redes Sociales Progresistas, nuevo, gente nueva, y que venimos con toda la intención de cambiar, de hacer justicia, de que en verdad se voltee a ver estas localidades que sí tienen necesidades y que muchas veces el recurso federal no llega a las necesidades que se requieren. Entonces yo vengo más que nada a escucharlos, que me vean, que me identifiquen, que me escuchen también, yo llevar su sentir de toda esta comunidad bonita de aquí de Copándaro a la mesa de allá del Congreso si es que llegamos a llegar al poder. Sanar Michoacán, sanar el Distrito 8 y sanar Copándaro. Sanar Michoacán, sanar Copándaro,